Hola, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer unas pechugas de pollo con vegetales es como estilo pollo chino, algo así en realidad esta receta no tiene un nombre específico, pero es así como es estilo con los vegetales y lo que vamos a necesitar van a ser una pechuga y media cortada en cuadritos vamos a ocupar también brócolis, dos ramilletes de brócolis, dos zanahorias un trocito pequeño de cebolla, dos varitas de cebollín tenemos por acá también un tomate, dos calabacitas y dos ramitas de apio y dos chiles de árbol de estos que le pueden poner más chiles, si le gusta más picoso ocupamos también teriyaki, aquí es una salsa para marinar como esta ocupamos pimienta, sal de ajo y sal es lo que vamos a necesitar para esta receta y vamos a empezar la preparación ok, aquí en un sartén vamos a poner a calentar un poquito de aceite donde vamos a freír las pechugas de pollo vamos a ponerlas por aquí yo las voy a poner antes de que se caliente más porque luego se bota mucho el aceite ok, para freír las pechugas le vamos a agregar sal de ajo que no le pongan mucha sal porque la salsa que vamos a usar es como es como algo así parecido como la salsa de soya entonces es un poco salada entonces hasta que ya le agreguen la salsa si le falta más sal pues le agregan un poco más pero ahorita nada más le ponen un poquito vamos a dejar que se fría toda la carne muy bien si no tienen sal de ajo o les gusta más usar el ajo entero pueden picar unos dos ajos y se lo pueden agregar también ok, aquí la pechuga ya está lista la vamos a retirar del fuego y vamos a saltear con un poco de aceite las verduras ok, ahora vamos a agregar la cebolla primero y el cebollín y la zanahoría y la zanahoría que es lo más duro no van a estar cocidas estas verduras solamente van a estar un poco salteadas salteadas un poco fritas nada más que queden crujientes acá así le vamos a ir agregando los ingredientes también le podemos poner aquí los chiles yo solo le puse dos porque como a mi hijo no le gusta mucho el picante pero ustedes le pueden agregar más chiles si le gusta más picante así que ya le vamos a agregar los brócoli así que ya le vamos a agregar los brócoli el apio lo único que vamos a dejar al final van a ser las calabazas que son más blanditas le vamos a agregar un poquito de sal de ajo y pimienta a las verduras le vamos a agregar la salsa para marinar entonces no se quedan con la sal hasta que ya integren todos los ingredientes ya repitan si le faltan o no pero solo para que agarren un poco de sabor las verduras ok, aquí ya le vamos a agregar las calabazas vamos a dejarlo hace unos minutos porque después le vamos a agregar el pollo se siente que le pueden ir agregando un poquito más de aceite conforme se vayan friendo porque si no se les van a cocer o quemar en lugar de freírse las verduras aunque no queremos que no pase eso ok, por último ya que se hayan frito un poquito las calabazas están un poco blanditas le vamos a agregar el pollo con todavía el caldito con el que se cocieron le vamos a ir poniendo poco a poco porque para que no vaya a quedar muy salada le vamos a poner un chorro así y la vamos a mezclar y la vamos a probar y así como ustedes sientan si le falta más le pueden agregar más pero tienen que ir a hacerlo poco a poco para que no se vaya a quedar muy salado probar ese caldito, probarlo si no está muy salado en este caso creo que le falta muy poquito muy poquito solamente le voy a echar otro chorrito así y va a ser suficiente pero ya es a cada al gusto de cada persona que tan salado lo quieran o el sabor van a dejar que hierva unos 3 minutos y lo van a retirar del fuego y lo van a retirar del fuego finalmente ya lo apagamos el fuego miren que arreco quedó quedó así con caldito tiene todo el sabor de la salsita que le pusimos de marinar y los vegetales pues quedaron en un punto así intermedio no quedaron muy cocidos quedaron así como crujientes la receta de hoy así quedó espero que les haya gustado y les invito a suscribirse a mi canal y darle like y nos vemos hasta la próxima bye